Life is gonna be great Grisada, porque Yo me estoy cuidando muchísimo el cabello Entonces ya lo que me va saliendo, me va saliendo Bien, o sea, no se va muriendo En el intento, sino que yo lo voy Matando en el intento Entonces yo fui aquí a una tienda De belleza Que vende productos de belleza en España Mayoría De videos que vi de gente utilizando Este en específico, o sea el de Cativa Son españolas, o sea que Parece que eso es como que más famosito aquí Esto dice que, o sea Esto es como que no tiene formol Pero eso no Dice que no tenga Otros químicos que sean fuertes y dañinos Gracias, porque literalmente Señora, cuando no tiene una cosa, tiene otra O sea, no se lleven Literal, cuando no es una Es otra, cuando no es Juan Es Juana, como dicen en dominicana Te va a durar 12 semanas Este en específico, necesita plancha Hay otros que yo vi que no necesitan plancha Pero yo decidí probar este Porque este es como que el original Es como que Este no es Porque hay muchísimo Hay de que vegano Que qué sé yo cuánto Hay muchísimo Entonces Yo decidí probar este Que es el original Dice que tiene Aceite de hargan Manteca de karité Queratina vegetal Y aminoácidos O sea Que básicamente Como que también Te va a ayudar a tu cabello Pero Como hay que pasar la plancha Y hay que pasar la plancha Con el producto Y hay que pasar la plancha De 8 a 12 veces Yo creo que Algo así El punto es que hay que pasar La plancha Bastante Entonces En cada mechón Gracias Eso Si tú te lo haces muy frecuentemente Si te va a dañar el cabello Quiero probar este Primero En tal caso Si no me gusta O qué Yo no sé Porque a mí tampoco me gusta El cabello muy Pa' abajo O sea Miren mi cabello Como está ahora mismo Que tiene vueltas Y eso A mí me gusta el cabello así Yo odio el cabello Como que Pa' abajo Porque como que Tan aburrido Tan normal Como tan De lo mismo Entonces Tengo miedo por eso Que me lo deje Dique Extremadamente lacio Entonces Si me lo deje Extremadamente lacio Que no me guste Voy a probar Luego Dependiendo del resultado El que no es con blancha Lo que necesito Que me baje un poco Como que El frizz Porque de verdad Está súper frizzado Ahora mismo Trae esto Que es El pre-shampoo O sea Con lo que te tienes Que lavar la cabeza Antes de ponerte El tratamiento Luego Viene esto Que es El producto Que le tienes que poner O sea Lo que va a hacer Que tu cabello Se lasie Entonces también Trae este Esto es un Shampoo Y un conditioner Con lo que te vas A lavar la cabeza Luego del tratamiento Y viene con esta brochita Para aplicarte El producto Y estos son unos guantes Esta cosita Por último También trae las instrucciones Un papelito X O sea que También te puedes llevar De las instrucciones Yo la verdad Prefiero videos Así que me vi Bastantes videos Antes de hacer esto Tengo miedo Incluso dicen que huele muchísimo O sea Como que huele fuertísimo Entonces Yo voy a abrir la ventana Para que salga El olor Y no me muera Aquí En el intento Ok Ya tengo el pelo lavado El shampoo No te deja el cabello Así De que De que Rechinando De limpio No Te lo deja súper bien O sea Se siente como Se siente como hidratadito O sea Se siente bien Entonces Ahora Lo que hay que hacer Es secar el cabello Completamente Hay que secarlo Completamente Para poder poner El producto Y así Se ve mi hermoso cabello Seco Al aire Así Por eso Me está volviendo loca Como que ya No puedo manejar Estos pelos Si usted decide Sus risos Así Pasarle calor Pues pasa esto Y aunque está suave Y que a usted Le pase calor Y la la Pues al aire natural Digo En verdad Yo creo que al aire natural Se secaría más bonito Lo que pasa es que Ni lo voy a intentar aquí O sea No lo voy a intentar con frío Para que no me dé una vaina Pero No Entonces Ahora me voy a aplicar esto Ahora sí Vamos a ver Qué cantidad Es que trae Porque No se siente que esté lleno Y este empaque Que no se abre Gracias Tuve que hacer un hoyo Entonces nada Me voy a aplicar esto Y luego vuelvo Ok Aquí ya tengo Todo el producto Aplicado Tengo que esperar 15 minutos Para luego Retirar el exceso Y luego Secar Todo el cabello O sea Así Con el blower Con todo el producto Puesto Wish me look Me está picando Un poquito El cuero cabelludo Se supone Que tú tienes que dejar Como que un centímetro Dos centímetros Para ponerte El producto Pero O sea Desde la raíz Pero No No podía con eso Con ese estrés Porque me lo estoy poniendo yo sola Así que Me lo puse Rápido Si huele fuerte Ya voy a abrir un poco la ventana Sobre todo ya porque me voy a echar el aire Yo no sé si es el producto O que Yo desayuné y todo Pero yo me estoy muriendo del hambre Entonces Ahora sí Ya solamente tengo como que el producto Ahí Me lo Medio me lo limpie Con el cepillo Lo iba Limpiando y así Ahora se va a escuchar más ruido Porque tuve que abrir la ventana Me quedé un poquitito De esto Así que lo voy a A conservar Para si necesito la raíz Luego No sé Como que Pues ahí tengo con que Arreglar La raíz Esta es la parte que dicen que es más dura Así que nada Armarnos de paciencia Poner una peliculita Y a darle Ok Yo creo que ya está seco ahí Creo que sí Está lleno de productos Se siente súper pesado Y nada Ahora voy a pasar la plancha Miren como está Ahí está súper De que se nota como que Las ondas Que se me hacen Porque como el cabello ahí Es como baby hair Puede ser el que más Rizo se hace más rápido Como se siente palmasado Yo no sé No sé si está seco Completamente Me da miedo Y si me lo da yo Porque está mojado todavía Ok ya Vamos a seguir Acabo de terminar De plancharme el pelo Yo no sé qué decir ¿Cómo la gente se hace esto? Señores Demasiado trabajo No demasiado trabajo Yo no doy pa' esto Por eso fue que yo Dejé la transición Porque era demasiado trabajo Y ahora Di que Hacerme esto No Contarle Esa es la bendita pollina Esa es la pollina Que está media Media Me voy A lavar el cabello ahora Con el shampoo y el acondicionador Que les mostré Y me voy a arreglar O sea me lo voy a secar Y todo Y o sea Voy a venir lista Y voy a dar mi veredicto final Pero Yo tengo Yo tengo como 3 horas En esto ya Necesito una hermana Porque yo he visto como que Las españolas que se ponen en esto Tienen una hermana Que le hace Que se los hace Necesito una hermana Que me lo haga Porque yo No vuelvo a hacer esto No O sea no Por lo menos Si Si me gusta el resultado Ni loca con plancha O sea no Ay no 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 Digo tengo que parar Digo 15 minutos Que se me airea el cabello Y luego lavármelo Vamos a parar Y voy a llegar aquí Y voy a A dar mi veredicto final Señores Ok Ahora me lo voy a secar O sea está mojado De que me lo acabo de lavar Pero miren O sea Este cabellito aquí Yo no les puedo explicar Lo rizadito así como que Que estaba O sea Tenía como Dos vueltas Así como que bien Bien Curly Y miren Ahora es como que Ondas O sea Se puso como onda No te hay que literalmente Para abajo Pero está como una onda O sea se le fue bastante El rizo Porque de verdad Estaba como que bien cerradito Cerca de De la raíz El cabello se siente Súper suavecito Como súper manejable Se siente O sea Así como que Nada pesado Se siente Súper bien Entonces ahora Ahora sí Me lo voy a sacar Y vuelvo Cuando Ya esté listo O eso espero Porque dije que iba a volver Cuando ya estuviera lista Y hice este clip Pero bueno Vamos a ver Ok Ya se supone Que tengo El pelo seco O sea De verdad que Demasiada la diferencia O sea Literalmente Yo solamente me hice así Con luresh Aquí Como pueden ver O sea la pollina Se queda ahí Como que en el aire Me dio en el aire Porque está bien cortita Y como pueden ver No se le fue Como que todo O sea Se quedó Ondulado Porque mi rizo Es bien rizo O sea mi rizo Es como un 3A 3B Entonces como que A ese rizo 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 Pues lo que va a pasar Es que se va a poner Como onda Ya lo demás Yo no lo tenía Tan tan rizo Ya así que Literalmente O sea Está lacio Y literalmente Así quedó mi pelo Solamente Con el blower Así a lo loco O sea Yo ni siquiera le he pasado Un cepillo Ni nada O sea No me lo he peinado Yo no sé Si quedarme así o no Lo estoy pensando Lo voy a pensar Pero Voy a intentar Ya como que hacer Como que cerré el video Voy a ver si me quedo así o no Y ya Luego si quiero Me paso la plancha luego ¿Ok? Señores El olor Es insoportable O sea Si tú eres una persona sensible Con asuntos de olores O sea Por ejemplo De que perfumes muy fuertes Te molestan Algunos detergentes Te molestan O sea De lo fuerte que huelen En fin Olores muy fuertes Si tú eres sensible Con olores muy fuertes Pues te va a molestar el olor Obviamente te lo estoy diciendo Si eres sensible Porque Veo a las chicas Que o sea De los videos que vi En YouTube Y simplemente dicen Que el olor es fuerte Pero ya No como que No dicen No lo repiten mucho Ni dan explicaciones Y yo necesitaba saber O sea Necesitaba saber Qué tal con el olor Y de verdad Es muy fuerte Como que después De que Yo dejé Los rizos Lo que yo estoy buscando Es Señores Bregar con el cabello Lo menos posible Creo que esto Me va a ayudar un poco A bregar con ello Lo menos posible Creo que al final Si me voy a pasar Un poquito la plancha Como para que queden Lisitos Hay que ver Cómo surgen los días Y qué tal A ver qué tanto dura A ver si de verdad Vale la pena Porque Qué trabajazo Qué trabajazo Yo estimo Como cuatro horas Trabajando en el cabello Cuatro o cinco horas Yo obviamente hice pausas No conté Exactamente el tiempo Porque hice pausas Porque me hice de comer Comí Pero estimo como Cuatro o cinco horas Que dura el proceso Tal vez si tú Tienes el cabello más corto O sea Yo no lo tengo tan largo Tampoco Pero Tal vez si tú Tienes el cabello Más corto Puede que te Te ayude un poco A cortar el proceso Realmente Los botecitos O sea Miren mi largo de cabello Y el botecito Me quedó Tanto de champú De acondicionador Como del mismo alisado Me quedó Ah y otra cosa Es que este producto No es patrocinado Por si acaso Esto lo compré yo El producto lo compré yo A siete noventa y nueve euros Entonces Sí O sea Siento que Es un buen precio Yo Como que Ya me he atrevido A hacer este tipo de cosas De alisados y vainas así Con queratina ¿Por qué? Porque ya como que Le perdí miedo A lo que es La queratina Cuando eso salió Eso era un boom Y todo el mundo Aunque tuviera el cabello Láceo Se lo hacía Simplemente como Por el brillo Y por tener el cabello Perfecto Y qué sé yo En ese momento Como que Yo tenía miedo Obviamente Yo era muy chiquita Yo era muy chiquita No me dejaron hacerlo En ese tiempo Era muy normal Que Que tuviera formol Que Incluso Gente se murió O que le daban cosas Le daba algo mal En el salón Por Por lo que estaba respirando Y lo que sea Entonces Como que Yo tenía miedo Obviamente Y nunca quise Como que Hacerme nada de eso O sea Literalmente Anterior A yo dejarme El cabello Rizo Yo nunca había hecho Algo de alisado Never In the life O sea Nunca 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 Simplemente El cabello Se me fue Desrizando O sea Se le fue quitando el rizo Por el calor Y porque yo siempre Me pintaba de rubio O sea Por ejemplo Yo ahora mismo Yo no tengo rubio Entonces Este sería el momento En el que yo me pusiera el rubio ¿Entienden? Como que yo Dejaba que se fuera Volvía a dejar que se fuera Bueno El punto Comencé a perderle el miedo Porque la queratina Realmente es así Lo que tiene tu pelo Y Obviamente Asegurándome De que no tuviera formol De que no tuvieran Esos químicos tan fuertes Entonces La queratina Realmente Si ayuda a tu pelo Que es lo que La gente No No entiende Como que La queratina No es como que Te va a alisar el cabello Sino como que Es una Proteína Que tu cabello Va perdiendo Con el calor Y con los De colorados Pero no Es que Ay Queratina Para alisarse el cabello O sea No Incluso Es una proteína Que al tu tener Proteína en tu cabello Eso hace Que el freeze Se te vaya un poco Porque Porque la proteína Hace que el cabello Hasta pese más O sea Este más fuerte Pesa más Entonces Se dispara menos O sea Ahora mismo Yo tengo el cabello así Y ustedes vieron ahorita Como estaba mi cabello Porque le hacía falta Entonces Nada Es como que Pierdan el miedo A lo que es Queratina Si ustedes pueden Busquen Lo que es Ecoqueratin Que es una Queratina Como que Más Natural Con Ingredientes Más Safe Pero no es como que La queratina sea mala O sea Es De hecho Buena para tu pelo Es lo que quiero dejar Entendido en este video Me siento muy feliz Realmente Con el resultado O sea Estoy como que Más tranquila De que En algún día En algún momento Si no me quiero pasar la plancha Pues me puedo quedar así Porque No se ve mal O sea Obviamente La pollina No es así La pollina Yo no me parto El cabello a la mitad Yo me parto El cabello de lado Pero no lo quiero ni intentar Ahora mismo Porque La próxima que yo probaría Sería la que es sin plancha Entonces Díganme En los comentarios Si ustedes quieren Que yo Les haga un video Sobre la que es sin plancha Para Tener estos dos videos Y poder Hacer la comparación Y ustedes deciden Qué utilizar Más adelante También díganme Si quieren ver O sea Que más adelante Yo les hago un video Como que Post Alisado Brasileño De cómo me fue Qué tanto tiempo me duró La 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 Vale la pena Si no vale la pena Etcétera Ok señores Si ahora sí Este es el resultado Finalito 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 Me pasé un poquito La plancha Fue O sea Así Pasarme la plancha O sea Literal O sea Demasiado demasiado rápido Porque como ya está Literalmente lacio Pues O sea Era como que Pasarme un poquito Las raíces Y como que darle forma A las puntas Las puntas Yo no sé Pero No están como antes Como quiera Yo tengo tiempo Debo de cortármelas Porque Yo llevo Desde Febrero Que no me corto Y que bien 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 El pelo Febrero 2021 Y este video Creo que va a subir Diciembre 2021 Si No creo que lo suba El año que viene Diciembre 2021 Acabándose Así que Si necesito Como que un buen corte De puntas Una persona Bien 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 Que sepa de eso Que me corte bien Las puntas Porque mis puntas Están Medias locas Porque Tengo el pelo En capas Entonces tengo puntas Aquí Tengo puntas Aquí ¿Entendieron? Entonces Necesito alguien Bien Que no me vaya A dañar el corte O mejor dicho Como la arregle Esta pollinita Señores Todavía le estoy Buscando la vuelta Ella no va así Por eso No se ve tan bien Porque No está cortada Para estar en el medio Está cortada Para estar de lado Pero No le encuentro La forma de lado Todavía O sea Como que Con Tener el pelo tan lacio Como que no 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 Ella misma No se encuentra Pero El pelo está Bastante lacio Y con bastante Brillo Aquí era donde Siempre tenía Como 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 que se me ve El El rizo Aquí Como que toda esta parte Siempre se me veía rizo Incluso aquí también Se me quedaba rizo Un poquito Pero O sea Desapareció El rizo Miren el brillo Miren el brillo Que tiene ese pelo Por aquí Si Ah Dicen Que el alisado Te puede aclarar Un poco el cabello Y yo todavía Tengo Un poco de puntas Decoloradas No se si se nota Se notará No se El punto De que si Que si sentí Que se me aclaró Bastantito Poco Más De lo que Ella estaba Miren Ahí se nota Un poquito Pero si Aclara un poco Si tu tienes Mechas O algo Las va a aclarar Así que primero Haz telalizado Luego Hazte el color O sea Corrección de color O algo O si te empiezas a hacer un color Primero haz telalizado Y luego el color La plancha La usé A 180 grados Y Porque el mechoncito Que iba pasando la plancha Lo pasé Ocho veces Honestamente Me gustó más Como estaba Antes de planchármelo Como que se veía Se veía así Como que naturalito Como que tenía onditas Y cosas No me gustó tan No me gustó tan Tan láseo Si les gustó este video Denme un like Please Que me ayuda mucho Mucho con eso Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Para Otro Alisado Que me atrevo a probar Ya les dije El próximo sería El de Sin plancha Así que vamos a ver Cómo va Y luego A ver si probo eso Y sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Bye